¡Estoy feliz de verte de nuevo! ¡Hola! Yo soy Ani y bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Estamos en Adopt Me con chismecito fresquísimo. Empieza a dejar tu bonito like, suscríbete a mi canal, lo cuesta no es gratis. Hazlo ahora si yo lo existe, muchas gracias. Usa mi código Anielica en la tienda de Roblox. ¿Ten que creer que llevo bastante tiempo sin entrar a Adopt Me? Bueno, ya perdí mi racha, no importa. ¿Y ni siquiera he visto los nuevos accesorios? ¿Un admin de Adopt Me te ha dado... ¿Qué? ¿10.000 huevos? ¿Huevos de qué? Y aparte me han dado regalos. ¿What? ¿Vieron al principio que decía 100 huevos? Y no sé de qué huevos están hablando. ¿Y si pongo aquí huevos? Aquí voy a poner huevo. Ay, bueno, no sé. Creo que Adopt Me me está tratando de confundir, ¿sí o no? Bien, hoy venimos a hablar acerca de algo muy interesante. Pero creo que ando más perdida que la llorona porque no sé de qué accesorios se referían nuevos. No sé si sean estos los nuevos accesorios. Ah, mira, son estas cajas. Sí, 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 ya lo sé. Yo no lo había visto, así que un año después lo voy a ver. ¿300? Para comprar un cofre de estos. ¿What? Y también, ¿cuánto cuesta esto? ¿105? Ay, bueno. De estos no me dieron. ¡Qué injusto! Flor tropical. ¡Qué bonito! ¿Y el otro? ¿Dónde está el otro? Aquí está. Y ni siquiera me dieron de esas cajas, pero sí me dieron no sé cuántos huevos. Y no sé de qué, a qué se referían con 10.000 huevos o 1.000 huevos. Otra flor tropical. Oye, esto me está pareciendo una estafa, eh. 300 pops para flores. ¡Ah, me sale un taco! ¡Qué bonito! Ya sé a quién le voy a poner este taco. ¡A Lily! Lily, ¿te gustan los tacos? Pues ahora tienes uno en la espalda. Me gusta. Bueno, voy a comprar un par más. Y probar mi suerte porque tengo una suerte pésima el día de hoy. A ver. Eso. Hay un montón de accesorios bonitos disponibles para poder obtener. Y aquí podemos ver la rareza de cada uno. Y también podemos ver cuáles ya tenemos y cuáles no. Personalmente creo que estos patines están muy bonitos. Y que más tenemos más cosas bonitas. Además, aparte, el Tima Domi está lanzando todo esto como accesorios en el catálogo. Muy interesante, ¿no? Y yo todavía con skin de coneja. En fin. La época de conejos ya pasó de moda. Es hora de regresar a la normalidad. Oigan, no sé por qué tenía skin de coneja aún. Ok, se lo voy a poner a Lily. Le voy a poner a Lily todo lo que me salga. No me importa si después parece una piñata. Pero es una piñata coqueta. ¿Sí o no, Lily? A ver, ¿otro? Unas botas de vaquero. Pues se las pongo. Ahora no sé ni qué es Lily. A ver, tenemos otro aquí cofre. Vamos a abrirlo. Y que me ha salido un case de guitarra. Pero ya no le puedo poner nada porque tiene el taco en la espalda. Así que la voy a dejar así. ¿Y qué más? ¿Qué más obtuve de esto? Ni yo sé. Obtuve también esta cosa que es una flor tropical. Que ya no se le puede poner porque ya tiene algo encima. Así que ahí está. Mira qué fachara se ve Lily con las botas vaqueras, con el taco en la espalda y todo. Yo creo que ahora se ve mejor. Bueno, ahora sí vamos a hablar con respecto al increíble nuevo cambio de clima. Y bien, como muchos ya sabemos, cada cierto tiempo el clima cambia en adobe y viene un clima caluroso. ¿Claruroso? ¿Qué estoy hablando? Caluroso en cinco días. Ahora mismo está soleado. Hay un sol enorme. Bueno, está la luna ahí. Y el sol no ha salido porque es de día. Pero en cinco días básicamente tenemos de regreso el desierto. ¿Y qué hay en el desierto? Ya sabemos que en el desierto podemos obtener mascotas como este bicho. Escarabajo o lo que sea. El señor escarabajo lo puedes obtener en las bolas de lodo. ¿Qué se obtienen dentro de la pirámide que aparece cuando el lado de Adomi se seca? Pero el día de hoy se ha anunciado un nuevo clima dentro de Adomi con nuevas mascotas y una tienda genial. Así que vamos ahora mismo al canal de YouTube del Team Adomi a descubrir de qué se trata. Y vean aquí me encuentro en el canal de YouTube del Team Adomi. Pasa a darle tu bonito like y también suscribirse a su canal para recibir noticias. Pero para el chisme resumido estoy yo. Y básicamente en su video aparte de darnos la bienvenida e invitarnos a seguirlos en sus redes sociales. Nos están avisando acerca de un nuevo clima que llegará a Adomi. Es un clima invernal en donde va a aparecer una nueva tienda con nuevos juguetes, accesorios, vehículos y dos nuevas mascotas. Así es como la escuchas, dos mascotas nuevas. El día miércoles voy a estar subiendo un video con todo al respecto de esta nueva actualización y cuándo va a llegar. Y una de esas mascotas, según dice Jessie en este video, va a tener un costo de 700 bucks. Así que empezar a ahorrar desde ahora para poder comprar esta increíble nueva mascota que vendrá en el nuevo cambio de clima que será el clima invernal en Adomi. Además de que estará sola por 36 horas, como también el clima de desierto. Y puedes checar el contador en play.adomi. Recuerda que va a regresar el 28 de cada mes, así que también lo vamos a tener de vuelta el 28 de mayo, tal como le está diciéndose así, para poder obtener otra oportunidad de obtener las mascotas, accesorios y un montón de cosas geniales. Y en este video también le están dando la bienvenida al nuevo miembro del equipo que será Matt, que creo que estará encargado de hacer más videos para el team y muchas cosas según lo que está diciendo en el video. Así que resumido. Y es que también en su perfil de Twitter nos dan un adelanto acerca de esta nueva actualización. Así que vamos ahora mismo al perfil de Twitter para ver un vistazo del nuevo... ¿Cómo sería? ¿Iglú? Creo que sí sería Iglú, así que vamos ahora mismo. Y ahí nos encontramos en el perfil del team Adomi, donde hace unas horas han publicado este cubito de hielo con un vistazo a lo que sería entonces... Entonces, el interior del iglú o la cueva donde vamos a poder encontrar las nuevas mascotas, vehículos y accesorios que vendrán en el cambio de clima de este jueves. ¿Qué mascota invernal o de clima frío crees que venga en esta actualización? Recuerda que son dos. No sé por qué siento que una de ellas va a costar Robux porque no lo aclaro. Y la otra va a costar 700 bucks o 600. Bueno, ya no recuerdo algo así entre 600 a 800 bucks. Va a costar la nueva mascota que vendrá en el iglú, la tienda de iglú nueva que estará por 36 horas. Opinen en los comentarios qué mascota creen que va a llegar en este nuevo clima que vamos a tener Adomi. Así que ahora tendremos tres diferentes climas. Dos de ellos sí que tendremos mascotas, además de accesorios y vehículos. Y el que tenemos actualmente pues no tendremos nada, absolutamente nada. Así que a esperar el día jueves para ver qué tendremos. Recuerda que el miércoles voy a subir un video extendido con toda la información acerca de esta actualización. Y como siempre regalando todo, todo de esa actualización. Así que si te ha gustado este video, deja tu bonito like, suscríbete a mi canal, es gratis, hazlo ahora si ya lo hiciste gracias. Yo soy Ani. Recuerda usar mi código Adeligo en la tienda de Roblox y una cucaracha. Hazte un nuevo video directo. Antes de irme, quiero recordarte que tengo bonitos accesorios en el catálogo para tu skin de Roblox. Por ejemplo, si ya sabes cuál es, lo voy a dejar en la descripción para que puedas comprarlo. Si no puedes comprarlo, no te preocupes, puedes darle a favoritos. Entre otros accesorios que tengo como estas alitas, esta mochilita y también tengo algunos cabellos o pelos en el inventario. Todos estos enlaces los voy a dejar en la descripción. Ahora si ya me voy. Adiós. Adiós.